Hoy estamos en la montaña de Montjuïc y vamos a explorar la única zona de todo Barcelona que no ha sido destruida por las máquinas y el hormigón. Y apuesto a que vamos a descubrir los últimos vestigios de la civilización madre en la ciudad de Barcelona. Y hoy me acompañan Diego y Lau. ¡Vamos Lau! ¡Venga Remy! Pues bueno, no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, ¿verdad Diego? La verdad es que no. La verdad es que no. Esto es... Vamos a bajar. El último territorio salvaje... De Barcelona. De toda Barcelona. Porque... Los avances han destruido... Casi todo. Casi todo. Por lo tanto vamos a intentar localizar los últimos vestigios de la civilización madre en la ciudad de Barcelona. Montjuïc. Fijaros donde vamos a enterar. La pendiente es brutal, ¿eh Diego? La verdad es que sí, ¿eh? Puede ser que haya de todo. Puede ser que haya ratas enormes, que haya hasta un esqueleto de la guerra civil. ¿Qué tal Lau? ¿Seguimos explorando? ¿Eh chicos? ¿Vamos a explorar, a buscar los templos de la civilización madre? Venga. ¿Quieres ir, eh Diego? Ya te digo. Pues venga, vamos a ver si descubrimos los últimos vestigios de la civilización madre en la montaña de Montjuïc. ¿Por qué me he decidido por Montjuïc? Pues porque es el único lugar, estaladera, donde las máquinas no han entrado. Todo lo han destrozado. Pero, esta zona, tiene que guardar, algún templo de la civilización madre. ¿Qué, seguimos? Estas piedras que estáis viendo aquí, forman parte de la calzada y no están aquí porque sí, porque hayan rodado o no. Se trata de una calzada, lo que significa que vamos por buen camino. Bueno, sabíamos que nos podíamos encontrar cualquier cosa aquí, ¿verdad Diego? Pues sí. Y fijaros lo que hemos, lo que hemos encontrado. Vive aquí. Un escondrijo. Hay que tener valor, eh, para dormir aquí. En medio de la nada, rodeado de ratas. En medio de un peñasco. Madre de Dios. Es impresionante. Pues, ¿ves? Por esta razón, aquí no viene nadie, Diego. Y... Y vamos a seguir nuestro camino. Hombre, ojalá también nos pudiéramos encontrar a alguien que pudiera vivir por aquí, porque a lo mejor sí que nos puede decir de haberse movido más. Bueno. Mejor si no nos encontramos a nadie. Vamos a seguir. Seguimos avanzando. Y no veáis lo que cuesta andar por aquí en pleno agosto y con toda esta maleza. Y aparte que aquí nunca sabes lo que te vas a encontrar. Ya has visto lo que nos hemos encontrado ahí. Es que es un lugar muy, muy salvaje. Pues bueno, vamos a seguir a ver si... Si no nos caemos al precipicio y... Y podemos acceder donde... Donde creo que... Se deben de localizar los templos de la civilización madre. Seguimos avanzando. Pero... Cuesta muchísimo. Se juntan todos los factores negativos aquí en... En la montaña de Montjuic. Pero bueno, hay que... Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante porque... Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Los arqueólogos no van a venir aquí a... A meterse en... En este berenjenal. Así que... Que nos toca a nosotros. Mira, Diego, si... Si puedes observar... Se ve, se ve. ¿Ves que se trata de un muro? Como si fuera un empedrado de piedra seca. Así es. Pero... Y qué razón... Qué razón tiene de ser un muro... Aquí en medio de la nada. En mitad de la ladera de... De la montaña de Montjuic. Si hubiera extensión de terreno arriba podría ser agrícola. Pero es que no lo hay. No, no, no se trata de... No se trata de eso. De ninguna superficie agrícola. De lo que se trata... Es de un bancal antierosivo. Es decir, aquí, cuando el agua cae... El agua filtra por debajo. ¿Eh? Viene por aquí... Y ya penetra. Por lo tanto... Se salva la zona. Lo que está haciendo es... Proteger... La parte alta. Esa zona superior... Que vamos a ir a... A explorar ahora. Vamos, Lau. Pues bueno... Nuestro esfuerzo ya ha tenido... Ya ha tenido una pequeña recompensa. Fijaros que monumento megalítico... Hemos descubierto en la misma ladera... De la montaña de Montjuic. Y esto no es... No hay ningún derrumbe. Fijaros como está colocada aquí... Con esta... Y con esta otra. Esto es... Es un monumento megalítico y no... Una casualidad de la erosión como nos venden. Y precisamente... Se trata de... Los últimos vestigios. Lo último que queda. De la civilización madre. En la ciudad de Barcelona. Por eso hemos tenido que venir a Montjuic. Porque... Aquí nadie quiere entrar. Aquí nadie quiere entrar... Pero... Esconde cosita buena. Y esto es el principio, eh. Es que incluso tiene la... Se ve como la cenefa. Ojo... Nariz... Y boca. Y aparte... Estas esculturas son polimorfos. Depende del ángulo... En el que... Observas estas figuras... Vuelven a recrear... Figuras diferentes. Por eso... Las denomino... Polimorfas. Las esculturas polimorfas de la civilización madre. O sea, imagínate que... Porque tenían... Tenían un conocimiento... Que complejidad, ¿no? De... De... Sí, sí. De que con una misma escultura... Te pueden sacar... Dos... Tres... O incluso más. Es que es impresionante. Pues esto es... Esto es una maravilla. Lo hemos descubierto. Para algunos... Nada más era... Una simple roca... Erosionada... Pero bueno... El tiempo demuestra una... Si se trata de... Casualidades de la naturaleza... O de los vestigios de... De la primera... De la primera civilización. De la primera civilización. Y más antigua civilización de la historia de la humanidad. Y... Y justo al lado del... Del monumento megalítico... Encontramos... El altar. Precisamente... Esto... Está orientado... Hacia el mar. Por lo tanto... Se está rindiendo culto... Al mar. Al agua. Estos son los típicos altares... De la civilización. Madre. Aquí una canaleta... En diagonal... Que viene a la... Desemboca en la pileta... Y donde tú tienes el pie... Diego... Es un corte... Longitudinal. Eso está por algo también. Está... Está delimitando... Toda la... Toda la pileta. Fíjate... Aquí está la... La pequeña canaleta. Esta no? Si. ¿Que baja por aquí? Y... La orientación... La orientación es brutal... Ahora... Porque hay... Porque hay vegetación... Pero... No podemos ver... Como aquí que dice el mar... Directamente... Que se ven hasta incluso los barcos... Bueno... Fíjate... Fíjate que visibilidad... Que no hay... 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 Mira, esto es un altar... Diego... Hemos encontrado otro... Otro... Centro sagrado... Fíjate cómo todo está encima de un montículo artificial. ¿Ves el montículo y las piedras? Están empedrados, sí. Mira, ¿ves? Eso es el altar. Y tiene una cazoleta. ¡Wow! Sí, 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 sí. Pues, hemos descubierto un altar. Y el altar también está orientado mirando al mar. Eso es la cazoleta. ¿La ves, Diego? Este rebaje pequeñito. Sí. Eso es la cazoleta. Fíjate que aquí vienen las gaviotas a comerse las presas. De alguna forma sigue funcionando el altar. El altar sigue. Esto ya no sé si será casualidad o igual lo han pensado hasta para que se siga reproduciendo. El ingenio, sí. Es que es una pasada, es una barbaridad. Se ve muy clara la cazoleta. Y fíjate cómo está... Que no se trata de una piedra derrumbada ni de erosión. Porque fíjate cómo está la base de todas estas piedras. ¿Lo ves? Colocadas para aguantarla. Todos están realizando una función de soporte. ¿Eh? Fíjate. Es que ni se mueven. No, no, no. Están fijas. Está todo colocado. ¿Eh? Por lo tanto es injusto que los arqueólogos sigan afirmando de que se trata de piedras erosionadas. Como ves, las piedras no se ponen de acuerdo para formar una estructura. Es incluso, me atrevería a decir, como que la canaleta que baja por aquí recogía aquí el agua. Mira, 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 mira. Se ve aquí. Claramente, fíjate, está todo hecho. Incluso aquí se ve claramente el ángulo. Pues seguimos en territorio salvaje. La única zona de todo Barcelona ciudad que no ha sido destrozada por las máquinas. Por lo tanto, es el único lugar de toda Barcelona, Montjuic, donde podemos encontrar los vestigios de la civilización madre. Los centros ceremoniales de la civilización madre. Este es un círculo de piedras, como podréis apreciar, y han sido colocadas a propósito. Por lo que se trata de otro antiguo centro ceremonial de la civilización madre. Con una R. Lo que hay aquí abajo es como si fuera un cuadrado del cual le salen dos líneas. Una aquí y otra aquí. Y esta tiene aquí, como aquí, ¿ves? Fíjate, ¿de dónde habrá podido venir esto? Esto igual ha caído rodando desde arriba, pero parece difícil. O lo han tirado. Porque parece difícil, porque para llegar a este punto de la ladera, se tenía que haber frenado antes. Sí, sí. O eso, o estaba colocada y se habrá derrumbado por sí sola. Igual puede ser alguna antigua cita. Ya lo sabremos. Porque todo este monte también había mucho judío, ¿no? Es que es impresionante, tú. A ver si contuviera. Hemos empezado con un monumento megalítico y cada vez vamos descubriendo más cosas, ¿eh? Sí, esto te impresiona. Y esto es enorme, es enorme. Es enorme toda esta ladera. Y ahora hemos descubierto un templo de la civilización madre. Y ahora hemos descubierto un templo de la civilización madre. Y ahora hemos descubierto una roca, ¿eh? Mira, esa es una pequeña hornacina votiva. Diego, lo que hay aquí. Es impresionante. Fijaros la orientación que tiene este templo, ¿eh? Tiene una orientación brutal. La orientación que tiene es tremenda. Pues seguimos avanzando. Al final vamos a... A llegar al otro lado de la ladera de Montjuic, Diego. O como sigamos así, nos la vamos a recordar de pe a pa. Diego, hemos descubierto otro altar. Y... Como siempre, el denominador común. Fijaros qué magnífica orientación tiene hacia el mar, dominando el mar. Los últimos vestigios de toda Barcelona. Que no han sido destruidos por las máquinas y el hormigón. Pues venga, vamos a... A subir y a ver si descubrimos algo importante. Por aquí no se puede entrar, es inaccesible. Le vamos a entrar de frente ahora. Y vamos a ver qué descubrimos. 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 Es precioso este santuario Y el menir es irrefutable Este es un menir, Diego Y si te das cuenta Hay un pequeño muro Que lo único que hace es Dividir simbólicamente Lo sagrado de lo profano Por eso encontramos Este menir aquí Haciendo la entrada Y ahora si vamos por aquí Fíjate Todas estas piedras Están colocadas Y esto no lo han colocado Las personas que viven aquí No, no, claro Claramente que no Se lo han encontrado ya hecho Y lo han aprovechado Sí Aquí está pendurando Aquí está pendurando Este es el altar, Diego Es que tiene también un rebaje Una pequeña pileta Y otra vez fijaros Que orientación que tiene Magnífico Donde estamos Fíjate que aquí hacen Hasta fuego Que está prohibido hacer fuego Y aquí que tendrán un muerto Dentro, Diego No creo No creo Pero esto Seguramente Lo que tendrán Serán sus cosas Oler no huele Ha muerto Tendrán sus cosas Resguardadas Para que no les sea desmoje Lo que hay que decir Una cosa Que hay que tener Cullons Para venir aquí Cada noche a dormir Madre mía Pero tú sabes Lo que nos ha costado Llegar hasta aquí Sí, sí Pues esto es Esto es el altar Es una pasada Como el medir Está señalando Ese centro sagrado De la civilización Madre Y todo esto Es un perímetro De piedras Que lo único que hacen Es simbolizar Separar Lo que es sagrado De lo profano Por eso Encontramos Y toda esta entrada ¿Eh? Quien venir aquí ¿Qué razón tiene Tiene que ser? A ver ¿Quién puede venir aquí A montar esto? ¿Qué? ¿Dónde está la razón? Sí, lo que se trata es de De otro tiempo Del legado incomprendido De la civilización madre De los santuarios sagrados De la civilización madre Y bueno Y ya era hora Que Montjuic tuviera Tuviera su nombre Ya era hora De encontrarlo Dentro de Barcelona En lo último Que queda de aquí Yo me he criado En esta montaña Y Duic Es mi montaña Y bueno Y haber descubierto La civilización madre En la ciudad de Barcelona En el siglo XXI Es la hostia Sí La verdad es que sí Cuesta llegar Pero merece la pena ¿Eh Diego? La verdad es que sí Fíjate Para andar por esta ladera Vaya peliculón Venimos del final Venimos de donde está El cementerio El cementerio está lítico ¿Lo ves? La pared del cementerio Al final Qué pasada Pero todo lleno Esto es la La calzada De la civilización madre Que te lleva Hasta la misma Entrada del templo Es que todo Coincide Todo coincide Esto no es No es ningún Derrumbe tampoco Si no se trata De un Esto es un Escalonado Sí, sí Está escalonado Para subir Es un talud artificial Lo ves como Como las piedras De aquí a la derecha Como están conteniendo Se trata de las calzadas litúrgicas De la civilización madre Estas calzadas Únicamente son Para acceder A los templos De la civilización madre Impresionante Otro templo Vamos a ver Que nos encontramos Si están Durmiendo Si están despiertos Vamos a ver Lo que pasa Tiene una Una pequeña Cazoleta Que es una pasada Por su elaboración Fíjate Y esto no está hecho Por medios Mecánicos Picando Esta parte Que es Ondurado Todo Esto es un templo De la civilización madre No sé si puedes apreciar El petroglifo Que se observa Vale Si lo veo Un poquito Si, si, si Ahora si que lo veo Es como un reno ¿No? O parecido Si, es una figura esquemática Un animal Fíjate tú Que combinación De rocas Es impresionante Porque todo esto Está colocado Otro templo Diego Si Y además Esto si que es Surrealista Esto es Daliniano Un banco ¿Quién ha traído Un banco aquí? ¿Qué lado Esto que es? ¿Qué es esto? Fíjate Otra vez La misma perforación ¿La ves? Si Totalmente vertical El bloque Y aquí nadie Ha venido a extraer piedra ¿Eh? Porque ¿Cómo sacas Aparte que ¿Cómo sacas El material después? Se verían más rentas Las rocas Se verían Cuadrados Cuadrados